Mi papá me quiere mucho, siempre me compra todo lo que yo quiero, siempre me llama mi princesa. Nos lleva de paseo a mi mamá y a mí, yo quiero mucho a mi papá. Muy bien, Hilaida, te felicito, puedes ir a sentarte. ¿Alguien más quiere leer lo que escribió sobre su familia? Está bien, calma. ¿Oiku? ¿Escribiste algo? ¿Te gustaría leerlo? Cuando quieras, Oiku. Mi tía. Mi tía me cuida mucho. Cuando mis papás murieron, fue mi tía quien se hizo cargo de mí. Me cuidó como si fuera su propia hija. Ella se encarga de todo. Ella hace todo lo que le pido. Me quiere mucho. Se preocupa por mi salud y mi alimentación. De mi higiene también. Me ayuda con la escuela y siempre que tengo que hacer mis tareas. Mi tía me quiere como una madre, pero no como una tía. Tengo mucha suerte de no estar sola y tener una tía como ella. Bien, muy lindo, Oiku. Léselo a tu tía cuando llegues a casa. Se pondrá muy feliz de escuchar eso. ¿Te parece? Vamos, puedes volver a tu asiento. De acuerdo, Zeynep. Adelante. Lo hiciste muy bien. ¿De verdad lo crees? Sí, de verdad. Muchas gracias. Aunque, no todo era verdad. Lo vas a guardar en secreto, ¿cierto? Muchas gracias. Chí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No puede estar lejos. Tú ve por allá. Yo iré por este lado. Gracias. No puede estar aquí. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal, idiota? Esos tipos casi me disparan en la cabeza. Pensé que éramos socios. ¿Cómo no me dijiste que el cuadro era falso? ¿El cuadro era falso? No me digas. Tampoco lo sabías. Te conozco hace 15 años y siempre me haces lo mismo. Me tienes enfermo, gordudo, tropeza. Tu talento para meternos en problemas una y otra vez. Ya me aburres. Se supone que somos estafadores, pero siempre nos estafan por tu culpa. ¿Qué estupidez es esa? Oye, Demir, ¿cómo ibas a ver que el cuadro era falso? Amigo querido, perdóname. Olvidé que eras un descerebrado. Esto se acabó, ¿oíste? ¡Se acabó! ¡Vete, largo! ¡Fuera! ¡Debas de aquí! ¡Demir, no! ¿Sabes que no puedo hacer eso? ¡Lárgate! Yo prometí a tu padre que iba a cuidar de ti. ¡No te voy a abandonar! Le hice una promesa a tu padre. No hables de mi padre. Ya me oíste. Nuestra sociedad se acabó. Lárgate de aquí. No quiero volver a verte. ¡No seas así, amigo! ¡Por tu culpa, soy un hombre muerto! ¡Bázalo! ¿No crees que estás exagerando? ¡Vete! ¡No lo hagas! ¡No me puedes echar así! ¡No hagas esto, Demir! ¡Dándame en casa! Si te dejo solo, las cosas se podrán peor. ¡Demir! ¿Demir Gokturk vive aquí? ¿Soy yo? Acompáñenos a la estación de policía. Vamos. ¿Por qué, oficial? ¿Qué pasa? Hay una denuncia en su contra. Sabrá el resto de la estación. Vamos. ¿Y no se lo van a llevar a él? ¿Este hombre quién es? Nadie. No soy nadie. No le haga caso, oficial. Solo ha tenido un mal día. Suficiente. Venga con nosotros. Vamos. Rápido. Demir. Prometo que solucionaré esto. Cuenta conmigo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Me oíste? Tu amigo Gokturk va a resolver todo. Tengo el número de un abogado. Lo llamaré de inmediato. Abre la puerta. Tenga cuidado con la cabeza al entrar. Esto es un abogado. ¡Tenga cuidado! C sorry. Tenga cuidado. ¡Gracias por ver el video! 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 Primero dime, ¿qué quieres de Demir? ¿Por qué lo estás buscando? Porque... Soy... Soy su hija Así que... ¿Tú eres la hija de Demir? Así es Entonces puedes decirme... ¿Quién es tu madre? Demir y yo nos conocemos hace unos 15 años Es probable que conozca a la mujer No lo sé Mamá... Ella murió cuando yo era un bebé ¿Y...? ¿Quién está... ¿Quién está cuidándote? Mi tía ¿Y ella dónde está? Se fue Disculpa que te pregunte esto... ¿Pero cómo sabes que eres la hija de Demir? Tal vez estás equivocada Por esta carta Encuentra a tu padre... Su nombre es Demir Gokturk Oiga... ¿Dónde está Demir Gokturk? Necesito encontrarlo, de veras Bueno, él... Está en... ¿Dónde? Tu papá está en... Está en ese lugar... Es el lugar con la gente... Dios, ¿cómo puedo explicárselo a una niña tan pequeña? ¡Ah! Y la pobrecita vino hasta aquí cargando esa maleta... ¡Ah! Si esto me llegó a afectar a mí, entonces... ¡Levántate arriba! ¡Tenemos que irnos! ¿A dónde? A ver a tu papá... ¿Dónde más? ¿Hola? Señor abogado, no va a creer lo que pasó... Demir tiene una hija... Sí, sí, ella está conmigo ahora... ¡Está bien! ¡Está bien! Vamos en camino de inmediato... ¡Adiós! Estación de policía del municipio de Besiktas... ¡Buenas tardes! No demore mucho, el juez lo está esperando... ¿Cómo digo, oficial? Demir... ¿Estás bien? Nadie te ha hecho nada todavía, ¿verdad? ¿Ah? Estamos en una estación de policía, mi estúpido amigo... ¡No en prisión! Pero sólo Dios sabe... Lo que me pasará cuando esté allá... Oye... Eres un tipo rudo... Te puedes proteger sin problemas... Tranquilo... Hablando de eso... ¿Quién te va a proteger cuando salga de aquí? Porque apenas queda en libertad... Lo primero que haría será matarte... Por favor... Tú jamás me harías algo así... Lo haré... Cuenta con eso... Y después te cortaré en pedazos... Para convertirte en carne picada... Deja tu monólogo de El Padrino para después... Además... Gracias a mí saldrás de aquí... ¿No olvidaste que por tu culpa estoy aquí? ¿Cómo me vas a salvar? ¿Eh? Pasó algo extraño... No lo vas a creer... Encontré a tu hija... Y vas a salir de aquí gracias a ella... Mi hija... Así es... ¿Encontraste a mi hija? Sí, eso mismo... ¿De qué hablas? ¡Yo no tengo una hija! Psst... Ustedes dos... ¡Cállense! Disculpe, oficial... Viejo... Si no fuera por tu hija estarías en problemas... Está con el abogado ahora... Usa la cabeza... Él dice que si convences al juez de que es tu responsabilidad... Y que tienes que cuidarla... Te dejarán en libertad... Pero no tengo una hija... ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No puedo ser su papá! ¡No lo soy! Mi hija y yo no podemos estar separados... Estoy aquí frente a ustedes como víctima de una tragedia familiar... Su madre nunca me permitió que pudiera conocerla... Viví años sin saber... Que tenía una hija... No pude verla crecer... Y ahora que por fin la encontré... Me veo enfrentado... Por acusaciones falsas... Lo único que pido es poder darle el amor que se merece... Ya veo... Puede sentarse... Gracias... Su señoría, la hija de mi cliente... Quiere hacer una declaración... De acuerdo... Háganla pasar... Adelante... ¿Cuál es tu nombre? Oiko... ¿Cuántos años tienes, Oiko? Ocho... Hija, tú no conoces a este hombre... Aunque sea tu padre... Y finalmente lo hayas encontrado... Puedes pedir la protección del gobierno... Vivirás en un hogar con otros niños... Si lo deseas... ¿Te gustaría eso? No... No... Por favor, su señoría... No me mande a un hogar... Deje que me quede con mi papá, por favor... ¿Cómo supiste dónde vivía tu padre? ¿Cómo lo encontraste? Mi tía me dejó una carta... Por eso supe... Cómo encontrarlo... ¿Quiere que la lea? Por favor... Querida Oiko... Lamento mucho tener que escribirte esto... Pero no puedo seguir cuidándote... Te dejo el nombre y la dirección de tu padre... Por favor, encuentra a tu padre... Y continúa viviendo una vida feliz... Su nombre es Semir Gokturk... Estaré orando por ti... Tu tía... Y dime... ¿Cuándo viste a tu padre por primera vez? Aquí... Ahora... Su señoría... Toda la documentación necesaria... Ya está en orden... Demir Gokturk... Debería quedarse cuidando a su hija... En lugar de ir a prisión... Pido que se le deje en libertad... Tribunales de Justicia... Muchas gracias, señor Ayin... Que Dios lo bendiga... No es mi trabajo... Señor Demir... Supongo que entiende la situación... El juez aplazará su sentencia... Debido a sus nuevas responsabilidades... El hecho de que la niña... No tenga a quien la cuide... Cambia mucho las cosas... Pero... Si no cumple con su obligación legal de tutor... Estará en serios problemas... Así que le recomiendo que se cuide... Y cuide a la niña... Claro, claro... Otra vez muchas gracias por todo, señor Ayin... Bien... Ya es hora de irme... Disculpa, ¿de qué hablas? ¿Ir a dónde? Mamá me está esperando... Espera, no irás a ninguna parte... Todo esto es tu culpa... Esto es tu problema... Tienes que hacerte cargo de ella... No escuchaste nada... Esa niña es tu hija... Por el amor de Dios... Además... Si no fuera por ella... Estarías en prisión... Mira nada más... ¿Qué te parece? ¿Vas a poder conocer a tu papá? Los dejaré para que hablen en paz... No me crees que más maldita sea... Yo no soy tu papá, niña... ¿Lo dices en serio? En serio... ¿A dónde vas? Si no eres mi padre, entonces... Tú le mentiste al juez... Y si no le digo la verdad... Yo también estaré mintiendo... Y no quiero ir a prisión... Oye, oye, oye... Espera, espera, espera... Suéltame, tengo que hablar con el juez... Te dije que esperes... Era una broma... Era una broma... Ven... Vamos... Ven conmigo... ¿A dónde vamos? A encontrar a tu tía... Mi tía se fue... Ya te lo dije... Sí, pero quiero asegurarme personalmente... ¿Quién sabe qué cosa hiciste para que se fuera? ¿Sabes cómo llegar a tu casa? ¿Pero qué estoy diciendo? Una niña como tú... No tiene idea de nada... Vamos a tomar el metro... Nos bajamos en tres estaciones... Y tomamos un taxi... Te avisaré dónde bajarnos... ¿Te parece bien? Bien... Maldita sea, Ogur... Te voy a mandar... ¿Qué te pasó? Mi dinero... Lo dejé en casa cuando me arrestaron... Vamos... Espera un poco... Ahora me bebes dinero... Por aquí... Te voy a mandar... Lo dejé en casa... Lo dejé... Desde el barco... Tener esta... Mejor... En él... No abre. A un lado, muévete. ¡Ah! Maldita sea. ¡Qué grosero! Fue grosero. ¿Puedes venir? No molestes. Es que vi algo. ¿Qué? ¿Vienes que venir? ¿Ah? Ven. Mira. Apartamento en alquiler. ¿Cómo que no sabe? ¿Esa mujer simplemente desapareció? La verdad es que nadie la vio irse. Y no hablaba con los vecinos, así que nadie sabe nada. Ya veo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Menos de un año. El propietario estaba feliz con ella. Siempre pagaba el alquiler a tiempo. Nosotros tampoco entendemos por qué se fue de esa manera. ¿Sabes el número de teléfono de tu tía? Ajá. ¿Quieres que te lo diga? Toma, márcalo. Claro que está fuera de servicio. Esa mujer es como un fantasma. ¿Dijiste que se llamaba Zeynep? Ajá. ¿Y su apellido? Kaya. Zeynep Kaya. ¿Es un alias? ¿Eso qué significa? Que tu tía es una estafadora. Debo decir que tenía mis sospechas. ¿Qué sospechas? Mi tía nunca iba a la escuela, aunque la profesora la llamara. Tampoco hablaba con los vecinos. Ni siquiera con la señora Banu, que era amiga de todos. Eso sí que era extraño. A mí también me decía que no hablará con nadie. Y siempre nos mudábamos. Además, guardaba el dinero en casa. Nunca la vi usar esas máquinas que te dan dinero cuando pones una tarjeta. ¿A dónde vamos ahora? Estoy pensando. Tengo hambre. ¿Qué? 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 Una pregunta. ¿Vives solo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Eh, ¿cuántos años tienes? Treinta y cinco. ¿Y no tienes una novia? ¿Qué te importa? Bueno, es algo que creo que tengo que saber. Si vamos a vivir juntos. Nosotros no vamos a vivir juntos. Tú me tienes que cuidar. Pide la cuenta y vámonos. ¿Ah, sí? ¿Olvidaste que te dije que no tengo dinero porque me arrestaron? ¿No era solo tu tarjeta? Que está en mi billetera. ¿Dónde está mi dinero? ¿Te vas a escapar sin pagar la cuenta? No, claro que no. ¿Por qué escaparía? Vamos a salir de aquí caminando sin ninguna prisa. Lo que vas a hacer es retorcerte en el suelo con tu mano en el estómago. Vas a gritar y vas a fingir que estás muy, muy mal y que estás a punto de vomitar. Entonces yo causaré un alboroto diciendo, mi hija se intoxicó, ayuda. El gerente del restaurante vendrá y nos dejará ir sin pagar la cuenta. Y para no causar problemas, nos pagarán un taxi para que nos lleve a casa y nos pedirán disculpas. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Sí lo harás. Dije que no. Escúchame. No te escucharé. Dije que me escuches. Si no lo haces, te llevaré yo mismo a un orfanato. No voy a hacer eso. Pero... Sin peros. Lo vas a hacer. Vamos. Adelante. Hazlo rápido. Oye, ¿a dónde vas? Ven aquí. Regresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Oiku. Yo soy Kandan. ¿Puedo... leer su fortuna? ¿Fortuna? No, no, gracias. No es necesario. Pero, de verdad, soy muy buena, lo juro. Mi tía me enseñó. ¿Dónde está tu mamá? Primero la esbaracamos así. Y ahora quiero que las dividas en tres partes con tu mano izquierda. De acuerdo, me convenciste. ¿Qué tengo que hacer? Debíbelas en tres partes con tu mano izquierda. ¿Así? Ajá. A ver, ¿así? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Ahora yo las tomo así, las junto y las barajo una vez más. Y las llevo en la mesa. Luego las separo para que las puedas ver y debes elegir siete cartas en el orden que tú quieras. mí, de verdad, de pantalón, en la pantalla. Si voy a dejar algo 브라� discover dilemma. mprezado, no. Te lo they 차�ری de mí, de Linda. Toma, paga la cuenta Toma Un segundo, ¿qué fue lo que le dijiste? Mi papá no tiene dinero, y yo tampoco. Teníamos hambre, pero no podíamos pagar la cuenta. Y no quiero que nos lleve la policía otra vez. ¿De verdad dijiste eso? Cálmate, no dije eso. Entonces, ¿qué le dijiste a esa chica tan guapa para que te diera dinero? No le vas a gustar a esa chica. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices algo así? ¿Por qué lo crees? Porque te prohíbo que continúes haciendo cosas malas. Porque si las sigues haciendo, te enviarán a prisión y tendré que irme. Así que siempre estaré contigo. A este paso voy a asesinar a alguien. Entonces, si quieres ir a prisión... ¿A dónde vamos ahora? A las puertas del infierno. ¿Sabías que el metro también llega hasta allá? ¿Cómo eres tan viejo y aún no tienes auto? Cuando te arrestan, no te llevan en tu propio auto, cerebrito. Hola, señor Tariq. ¿Qué? ¿Ya está pariendo? Fue antes de lo que pensé. Está bien, no se preocupe. Voy enseguida. Sí, nos vemos allá. Adiós. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿La casa donde vives es de Ogur o es nuestra casa? No es la casa de Ogur. Y tampoco es nuestra. Es mi casa. Vamos. Oh, qué lindo. Vamos, entra. Pobrecito, creo que tiene hambre. Oye, ¿podemos llevarlo a nuestra casa? ¿Aún no has comenzado a vivir en esta casa? ¿Ya quieres que logiemos a un perro? Entra. ¿Cómo puedes vivir así? Felizmente. ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? Hay un bicho en la mesa. Es gigante. Otra vez. Pensé que lo había aplastado. Se fue por allá. Ahí está. Esta casa es muy sucia. Por eso tienes bichos. Así es. Y ahora debo cuidar a uno más. Asegúrese de que amamante. Si no lo hace sola, tiene que ayudarla unas cuantas veces al día. Gracias, Kantan. Lo haremos. Es la primera ternera de la vaca y fue prematura. Así que tengamos cuidado. Si su mamá no la deja acercarse, les recomiendo que le hagan una limpieza meticulosa a la ternera con un paño. ¿Entendido? Entendido. Buena suerte, pequeña. La primera vez siempre es difícil. Tienes que cuidar a tu hija hasta que yo regrese, ¿está bien? Tengo que irme. Si pasa algo, llámeme. Regresaré mañana temprano. Que Dios te bendiga, querida Kantan. Yo ya veré lo del dinero. Descuida. Puede pagarme cuando venda la leche a final de mes, señor Tariq. Tranquilo. Ese día te tengo que pagar el alimento de los animales. Bueno, entonces pájeme cuando pueda. Pero no podemos hacerte eso. ¿Qué haremos si necesitamos tu ayuda? Llámenme, no se preocupen. No sé qué haríamos sin tu generosidad, querida Kantan. Te lo agradezco. ¿Hola? Hola, señorita Kantan. Un momento. Eh, recuerden que ahora tienen que cuidar a dos animales. Estén atentos. Claro, no te preocupes. Hola, perdón. Eh, dígame. Señorita Kantan. Le habla el abogado Selim Atacan. Parece que cambió de número telefónico. Llevo semanas tratando de hablarle. Eh, ¿y eso por qué? Es por su padre, Mustafa Osgur. ¿Mi padre? Debe haber un error, señor Selim. Él y yo no nos vemos hace mucho tiempo. Señorita, su padre falleció esta mañana. ¿Qué? Si es posible. Pasé por mi oficina más tarde. Luis Caine. Sámos. Sámos. Estás. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Limpiando. Deja eso, hija. ¿Dijiste hija? Es solo por decir. Sal de ahí, sal. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. No la quiero. No quiero esa casa. Kandan, hablamos de la voluntad de su padre. No podemos dividir la herencia como usted quiera. Es su testamento. De acuerdo, entonces, ¿la venderé? Dígame, ¿cuánto tiempo demora? Bueno, la casa está ubicada en un barrio histórico. Tomará un tiempo venderla, pero podemos vender la colección de cuadros si quiere. Bien. ¿Podría encargarse usted? Claro que sí. Vamos conmigo. Bueno, we couldadon. Bueno, la idea. También vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. Vamos conmigo. ¡Vamos conmigo. Yo abro. ¿Y eso? Comida. ¿No tenías hambre? Sí, pero te lo dije hace horas. Bueno, entonces no la comas. ¿Siempre comes comida rápida? ¿Nunca cocinas en casa? Por lo general no como. ¿Cómo así? Así de simple. ¿No te cocinas... una sopa picante, unas ricas papas rellenas, o tal vez hojas rellenas? Soy muy bueno cocinando hojas rellenas. Me quedan bien. ¿De verdad cocinas? Ingenua. ¿Y mamá cocinaba bien? Eso no lo sé. ¿Pero cómo no sabes eso? Porque no conozco a tu madre. ¿Y entonces cómo nací yo? Lo mismo me pregunto. ¿Y cómo está el papá del año? Cállate, Ogur. No tengo problemas en romperte la cara. Tranquilízate. No tienes por qué estar enojado. Entonces no me molestes y cállate. ¿Cómo estás, pequeña? No soy pequeña. Soy Oiku. Tengo nombre. Ya es tarde. Vete a dormir. ¿Por qué? No se contesta así. Debes hacer lo que dice tu papá. Ogur. Aún no termino de comer. Ve a tu cuarto y termina de comer ahí. No quiero. En las sábanas hay insectos. Me cansé. A tu cuarto. A tu cuarto. Vamos, arriba. Camina. Eso es. Ay, Dios. Demir, ¿de verdad estás en problemas con esa niña? Sí, está ocupando mi cama. Es todo un enredo. Es verdad. ¿Cómo nos cambia la vida, viejo? No. No. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿En qué lío estoy metido, Dios? Ogur, dame esa almohada. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no duermes en tu cama? La niña está durmiendo. ¿Qué padre más considerado? Demir, despierta ahora. ¿Por qué? La niña se fue. ¿Qué niña? Que te levantes, Oiku se fue. ¿Quién es, Oiku? Demir, por favor, no empieces. Te digo que la niña no está. Desapareció. No te preocupes. Demir, no seas ridículo. Levántate. Déjame tranquilo. Vete de aquí. Levántate de una vez. Tenemos que buscar a la niña. Déjame. No voy a ir a buscarla. Que haga lo que quiera. Casi me volví loco anoche pensando en cómo deshacerme de ella. ¿Cómo es que no entiendes? Tienes solo ocho años. ¿Cómo puede haber salido sola si es tan pequeña? Ella conoce muy bien las calles de Estambul. Demir, muévete. Tenemos que ir a buscar a tu hija. Déjame, déjame. Entiende, Demir. La necesitas. Recuerda que si no la cuidas, el juez se va a enterar e irás a prisión. Está bien, está bien, está bien. Esa mocosa vino hasta tarde. Regresó. Ya está aquí. No te preocupes. Por fin despertaste. Niña, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. Habla solo por ti. Cuando vine, estaba durmiendo. Pa. Intenté despertarlo, pero no pude. Roncaba como un ogro. Y como en esta casa no hay nada, tuve que ir a comprar. ¿Ves? Hiciste un lío de la nada. ¿Eso crees? ¿Que me preocupé por nada? Bien, entonces no es mi problema. No es mi problema. Esta no es mi hija. Preocúpate tú de ella. De todos modos, es tu hija. Ya quiero ver qué vas a decir cuando el juez venga por ti. ¿Quieres? Bueno. Buen día. Hola. Bienvenida, doctora. La llamé repentinamente. Debió estar ocupada. Discúlpeme. No se preocupe, no hay problema. Dígame, ¿qué le pasó a Shinshek? Comenzó a cojear ayer por la tarde. Y la verdad, estoy preocupado por ella. No sé qué hacer. De acuerdo, la examinaré. Siga, yo lo alcanzo. ¿Hola? Hola, señorita Candán. La llamo por lo de los cuadros. Dígame. Arreglé todo lo que era necesario. Un coleccionista privado está interesado en los tres cuadros. Si es que usted aún quiere vender. Sí, quiero. Muy bien, entonces. El comprador mandará a un par de expertos que irán a su casa dentro de dos días. Examinarán los cuadros y le harán una oferta. Está bien, señor abogado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si acepta la oferta, solo debes firmar. Ellos le darán un cheque cuando el trato esté cerrado. Y una vez que los cuadros se entreguen al comprador, yo mismo iré al banco a cobrar el cheque y depositaré el dinero en su cuenta bancaria. Fácil, ¿qué le parece? Perfecto. Le reitero mi agradecimiento por resolver esto. De nada, señorita Candán. Es mi deber. Y dígame, ¿qué decidió sobre la casa? ¿Aún piensa venderla? Usted dijo que iba a ser difícil venderla, ¿verdad? Así es. No será una misión muy fácil. Bueno, decidí que iré a vivir allá por un tiempo. Pero usted haga lo que sea necesario para venderla. Está bien, señorita. No se preocupe. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Buen día. Oye, dime. ¿Dónde aprendiste a cocinar los huevos así? En casa. ¿En tu casa? ¿Tu tía te dejaba usar la cocina tan pequeña? Ajá. ¿Por qué te ríes? Es muy joven. Eso no es normal. ¿Y por qué te sorprendes? Parece que tuviera 80 años. Es una cerebrito. Mírala. Parece una niña. Que no te engañe. ¿Cerebrito? ¿Pequeña? Oye, ¿a dónde vas? Ven aquí. Es una broma. No te molestes. Me pondré mi uniforme, lavaré mis dientes y me peinaré. Yo no soy como ustedes dos. Tengo cosas que hacer. Tengo que ir a la escuela. No bromeabas. Mira nada más. ¿No te vas a comer esos huevos? Son todos tuyos. Creo que tienes razón. Ella no es una niña. ¿Viste su actitud? Parece una señora. Oh, Demir, tu hija. Oye, deja eso un minuto. Tengo algo que decirte. Tenemos un nuevo trabajo. ¿Ah, sí? Así es. ¿Te atreves a hablarme de un trabajo después de lo que pasó ayer? ¿Aún no lo superas? Oh, por Dios. Este trabajo es enorme. Me enteré de él ayer por la noche. ¿En qué momento te enteraste de ese trabajo? ¿En qué momento? Me ofendes, hermano. ¿No conoces mi legendaria red de contactos? ¿Ah? Tu amigo Uguro está siempre al tanto de todo. Bueno, ahora desconfío un poco. ¿Ah, sí? Este va a ser nuestro trabajo más grande, Demir. Si lo logramos, no tendremos que hacer nada más. Será nuestro retiro. Podremos vivir como reyes por el resto de nuestras vidas. Dios te oiga. Dios te oiga. ¿Vejo en estos 15 años alguna vez te he mentido? Siempre. Demir, este trabajo será diferente. Muy fácil. Listo en un abrir y cerrar de ojos. Confía en mí. Escúchame, piénsalo y luego toma una decisión, ¿sí? Está bien. Sé claro, sé claro. Habla. ¿Más claro? Sí, habla. Amigo. Esta mujer se llama Kandan. ¿Oíste? Kandan Osgur. Es veterinaria. Vive sola. Su padre acaba de morir. Heredó una casa y tres obras de arte muy valiosas. No ha visto a su familia por años. Así que esto fue una sorpresa para ella después de la muerte de su padre. ¿Y? Hice de muy buena fuente que estas obras de arte valen una fortuna. ¿Y quién? Sé claro, ella los va a vender. Dime. Exactamente. Exactamente. Los va a vender. Le dio las instrucciones a su abogado y la mejor parte es que nosotros se los vamos a comprar. ¿Qué quieres decir? Escucha con atención. La mujer piensa que un coleccionista está interesado en los cuadros, ¿entiendes? Y esta persona va a enviar un experto en arte a su casa para que vea la colección y le entregue un precio estimado. ¿Eh? Y, mi querido amigo, esos expertos en arte seremos nada más y nada menos que nosotros. ¿Así? Así es. Fingiremos que hacemos una tasación y le daremos un precio estimado. ¿Y entonces? Entonces viene la mejor parte. Escucha, le vamos a ofrecer tres veces menos del valor real. Después de que cerramos el trato, nos llevamos los cuadros y se los entregamos al intermediario. Y nosotros tomamos la parte que nos corresponde así de fácil. Es todo. Excelente. Bien, entonces no hay tiempo que perder. Organizaré todo. No lo haré. Demir, parece que no me escuchaste. Ayer casi me encerraron en la cárcel, así que no lo haré. Será mejor que lo olvides. Demir, por favor. Aquí no está involucrada la mafia, no hay dinero falso, no hay armas, nada. Es el trabajo perfecto para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pretender que somos expertos en obras de arte. Demir, esto no nos va a tomar más de una hora. Engañamos a la mujer, nos llevamos los cuadros y todo termina. Ustedes son ladrones. Gracias. Gracias por ver el video.